Fíjense ustedes que la invasión de Rusia a Ucrania ha habido una batalla paralela con 300.000 soldados voluntarios y es un frente que se juega con unas armas muy distintas, los teclados del ordenador, ciberataques, Ángel Pinto. Muy buenas, pues sí, son miles y miles de hackers, de piratas informáticos que de forma voluntaria se alistan, se apuntan a una cuenca de Telegram donde se llama la Armada Ucraniana y desde ahí intentan atacar, sabotear cualquier tipo de institución, de oficina, de empresa que tenga una página web. Porque si podemos hacer girar, que es girar lo que da la mano. Lo que estamos viendo, Ángel, por lo que me contabas antes, es cómo desde un teclado de ordenador se puede intervenir en distintas entidades, sobre todo estamentos gubernamentales y también servicios públicos con el fin de hackearlos. Creo que has hablado con Gabriel Araujo, perito judicial. ¿Qué es lo que te ha contado? Pues cada mañana en esta cuenta de Telegram aparece una serie de objetivos, objetivos que los hackers desde sus casas bombardean continuamente pidiendo información. ¿Qué es lo que pasa? Que esos objetivos que todos tienen una página web se quedan bloqueados, unos durante horas y otros durante días. Pues por ejemplo, la televisión pública rusa, sucursales bancarias, centros de abastecimiento, estaciones de tren, de metro. O sea, todo lo que tenga una página web puede ser atacado y lo que consiguen estos hackers es bloquearla, interrumpir el funcionamiento de la vida social de Rusia. Es decir, una especie de ejército en la sombra que lo que está haciendo es boicotear esos organismos que pueden ser vitales para la seguridad en Rusia. Vamos a ver lo que podías grabar con este externo. Acompañados por un perito informático entramos en la cuenta de Telegram llamada Armada de Ucrania. Un ejército compuesto por más de 300.000 voluntarios, cada día y más, que a través de internet intentan sabotear instituciones, empresas o cualquier tipo de instalación que esté en Rusia. Agencias de transporte, entidades financieras, intentar paralizar trenes, líneas de autobuses, que no se puedan realizar ningún tipo de transacción comercial. Cada día cambian los objetivos. En este caso, hoy están siendo claramente las oficinas de crédito rusas. A los pocos minutos, un mensaje pide que no cesen los ataques de días anteriores y señala más. No paren con los objetivos anteriores, please, por favor. Y además, le vamos a agregar estos otros. Entre los nuevos objetivos, destaca uno. Se trata de la oficina de expedición de pasaporte del gobierno ruso. En segundos, los ciberatacantes llegan al enlace y lo dejan sin servicio. El objetivo ha sido logrado en base, como decimos, a mantener esa cantidad de ataques, de solicitudes permanentes, permanentes. El bloqueo será temporal, dependiendo de las medidas de seguridad que tuviese. Pero Rusia responde a las redes de la misma forma. Hay un grupo de hackers, de ransomware, que se ha volcado con Rusia. Y en este caso, también está lanzando ataques sobre intereses ucranianos. Sin tirar una bomba, cualquier lugar estratégico y vital para el funcionamiento de un país puede ser dañado. Puede alguien, a lo mejor, el ejército ruso, machacar todo lo que son las posiciones militares ucranianas, pero luego en el ciberespacio pueden caer todas sus infraestructuras tecnológicas, en fin. Según los expertos, con este conflicto entramos de lleno en la ciberguerra. Ángel, antes apuntábamos cuáles podían ser, grosso modo, esos objetivos de estos hackers, pero me decías que en alguna ocasión ya ha funcionado y ya se ha desactivado alguno de estos objetivos. Objetivos confirmados han sido la televisión pública rusa, varias sucursales de entidades bancarias, estaciones de tren, de metros, de autobuses, y en Moscú la oficina donde se creaban y se fabricaban los pasaportes. Son ataques que son temporales, de horas, de días, incluso semanas, hasta que las autoridades rusas vuelven a restablecer la web, el sistema. Gracias Pinto, pues ya lo ves, Susana, otra forma de intentar mellar la moral del ejército ruso sobre esos objetivos ucranianos. Bueno, y parece que funciona, ¿eh? Bueno, y parece que funciona, ¿eh?